¡Hola chicas! ¡Qué delicia compartir nuevamente junto a todas ustedes! ¿Ya se suscribieron a mi canal? Miren, solamente tienen que hacer clic en el botoncito rojo que está ahí abajo y dice subscribe o suscribirse. Y eso sirve para que cada semana les llegue a su email una notificación con lo nuevo que subí a mi canal de YouTube, Así Love Camila. Todos los jueves tengo un video nuevo hecho con muchísimo cariño para ustedes. Hoy en los tips, Así Love Camila, voy a compartirles 10 tipos de zapatos que les recomiendo tener y además les voy a regalar los tips de mis marcas favoritas. Amo los zapatos, los amo, los amo, los amo, los amo, me encantan, me encantan. Comenzamos por las flats o bailarinas como este zapatito que está acá. A mí esta en particular me encanta, es de la marca Banana Republic. Tiene así como acolchadito acá adentro y me fascina. Miren, yo no soy clásica, de manera que flats uso muy poco, pero para esos días de parranda donde uno sale con unos tacones más o menos así, siempre les llevo en la cartera o las dejo en el carro. Y aparte hay looks como ciertos vestiditos o ciertas minifaldas o shorts que quedan perfectos con este zapato, así que es un zapato que hay que tener. Seguimos con mis zapatos favoritos, los zapatos de goma, los tenis. Miren, yo vivo en zapato de goma, es que ese look de verdad es igualito a mí. Es más, para muestra, miren. Mira que estoy haciendo pilates aquí, pilates para la panza. No, estoy más loca que una cabra, me voy a encarar. Este zapato tiene algo que me encanta, que la goma es un poquitito más alta en la parte del talón. Entonces esto favorece muchísimo para la comodidad, por lo menos la mía. A mí me gustan muchísimo y esta marca se las recomiendo, es la marca Ash. Este otro tenis que lo acabo de comprar y por eso lo quise traer hoy para este video, porque ustedes saben que a mí todo lo que me gusta, plum, lo recomiendo. Es de una diseñadora española, se llama Lola Cruz. Y miren esta belleza, por Dios. Miren esta carita feliz. Me gustó muchísimo y por eso la recomiendo. Además creo que uno debe siempre tener un tenis blanco porque te saca de apuros. También quería mostrarles porque de verdad no puedo dejar de mencionar esta marca que me encanta, es comodísima y sobre todo me parece muy cool. Es una marca italiana, se llama Hogan. Además es como los Ash, la suela es más anchita aquí en el talón que da delante. Para mí es súper cómodo. Hay una página que se llama Rafaelo y en esa página yo generalmente desde acá, desde Miami, compro. Aunque no puedas llevar esta marca o no la consigas en el país donde estás, si tienes un tenis en este color es súper práctico porque te combina con todo. Hoy en día la moda nos ayuda a usar zapatos de goma con todo. Así que no perdamos esa oportunidad porque estar bonitas y cómodas no tiene precio. Sigo con otro tipo de zapato que adoro. Súper chic, elegante. El botín al tobillo. Miren qué belleza. Este es de Stuart Weitzman. En un tacón fino y alto le va a servir para vestidos, pantalones, faldas largas, portas. Queda perfecto. Así que creo que es un diseño que vale la pena tener. Una nueva adquisición en botines. Miren esta belleza. Esto tiene varias cosas que me gustan. La primera es la combinación entre dorado, opaco y plateado. Segundo, pues que es un botín que también te va con todo. Lo tercero que me encanta es la comodidad porque el tacón es gordito y no es tan alto. Esta marca la uso muchísimo. Me parece que tiene una horma muy cómoda y por eso la recomiendo. Es Saint Laurent o Saint Laurent. Yo no sé si lo pronuncié bien, pero en todo caso se los vamos a dejar allí para que ustedes también los busquen. Si no pueden conseguir esta marca, cualquier botín en un color dorado, plateado, nude, nos va a sacar siempre de a pús. Cuñas para el verano. Miren, muy cómodo. También sirve con cualquier tipo de ropa y para el verano es perfecto. También lo recomiendo para cuando vamos a viajar y queremos un zapato que nos sirva para el día y también para la noche. Este es perfecto. Miren, este modelo lo recomiendo mucho y siento que debemos tenerlo. No es ni zapato cerrado ni sandalia. Entonces queda bien con pantalones, con vestidos largos de noche. Lo usé para los Grammy este año que fui con un traje súper elegante que tenía esta cola. Así que hay que tener un zapato elegante, súper extra, mega alto. Y si pueden tener un zapato con esta abertura acá, creo que es muy práctico y versátil. El próximo son las sandalias tipo romanas que me encantan. Miren esta. Es Sam Edelman. Este estilo, perfecto para el verano. De verdad, soy fastidiosísima para los zapatos. Por eso hoy quise hacer este video. Siento que de verdad le pongo mucho empeño y muchísimo tiempo a encontrar un zapato cómodo. Y también, no sé cómo se le dice en otros países, pero yo les llamo sandalia de dedito. Miren qué linda es esta. Esta es la marca Tory Burch. Estas sandalias te sirven desde para un traje de baño hasta para salir de noche, con vestidos largos. Queda perfecta. Obviamente para el verano. Miren lo que les traje. Esta falta de respeto, que me encanta. Miren esta belleza. Son de Dolce & Gabbana, comodisisisísimos. Y me gusta mucho porque tú te vistes toda de negro, toda de blanco, un vestidito sencillo. Y solamente con ponerte un tacón así, estás. Hashtag del Maya. Ustedes saben que yo cuando me pongo este zapato, tengo que tener cuidado. Porque una vez me doblé el pie y casi se me rompe. Y este zapato tiene un doble uso. El principal. Miren, el uso principal es vernos bellísima. Y altísima. Y el secundario. Un zapato sueto. Sobre una puerta. Ay, perdóname, señor. Sobre una puerta. Miren, eso es un estruendo. Que bueno, a veces uno tiene que meter miedo. Entonces uno mete miedo sobre esa puerta. Sobre la puerta. O sea, si usted cualquier cosa con su marido, mire, usted pela por el zapato. Sobre la puerta. Y no se lo lance porque esto es un arma mortal. No, no. Pero mire sobre la puerta. No, mentira. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. A mí sí que me gustan los tacones súper llamativos. Miren este que es de otra marca que me gusta mucho. Que es Sofía Webster. Qué lindura, qué lindura. Verá que están bellísimos. Y este otro es vieguísimo también. De Stubber White 7. Rojo. Es hasta el tobillo. Una sandalia. Y también te pones muy sencilla. Sí. Es unicolor mejor. Y te pones un tacón o un zapato llamativo. Y eso es todo. Sigo con el clásico, típico, necesario tacón en color nude. De una marca que también me gusta mucho que es Jimmy Choo. Súper cómodo. Prácticamente una necesidad. Porque un tacón clásico y en color nude va con todo. Y hablando de sandalias clásicas, les quiero compartir otro tip. Esos días que yo sé que tengo que estar encaramada en un tacón. Porque tengo, por ejemplo, una animación de eventos que puede ser mínimo de 5 horas. Yo llevo esta marca que me gusta muchísimo y por eso hoy les comparto este tip. Y es la marca nuevamente Saint Laurent. Ellos tienen este tipo de sandalias. Es bastante clásica. Con un poquito de plataforma. En todos los colores. Esta marca hace el mismo modelo desde hace años. En low heel. Que es este. El que yo uso. Y en high heel. Recomiendo el low heel porque es como si uno anduviese, como digo yo, en chapeta. Para los viajes. Para los viajes les quiero recomendar esta bota espectacular alta. Que cubre del frío. Me gusta mucho este tipo de bota. Porque uno la puede usar para el día. Porque para caminar es cómoda. Y para la noche también porque tiene una pizca de taconcito. Así que si vives en un país con frío. O si viajas a países fríos. Pues una bota alta que te llegue cerca de la rodilla. Con un tacón cómodo. Es una necesidad. Y para finalizar. Recuerden que les he dicho durante todo el video. Que para mí lo más importante es la comodidad. Siempre en el armario debemos tener un zapato de goma. De esos de hacer ejercicio. Yo hoy les traigo el que a mí más me gusta. Que es este de marca Asics. Y no importa a donde yo vaya de viaje. Yo siempre incluyo y meto en la maleta un zapato de goma así. Porque ya cuando tienes el pie que te hace así. Y te pones un zapato de goma cómodo. Esta marca se la súper recomiendo. Porque es maravillosa. Cuando llevamos los zapatos de goma de viaje. O cuando tenemos zapatos de goma. Bueno. Tenemos la posibilidad de caminar. Para quemar calorías. De ir al gimnasio. De hacer ejercicio. Y eso es súper importante. Porque la salud es lo primero. Y así llegamos al final de los tips. Así love Camila por el día de hoy. Me encantó compartirlo con ustedes. Y reírme. Y divertirme. Y bueno. Regalarles todas mis recomendaciones. Mis tips. Y mis datos. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. También dejarme sus comentarios ahí abajo. Porque me encanta leerlos. Cuéntenme. Qué más quieren ver aquí en mis videos. De así love Camila. Compartan este video si les gustó. Para que nuestra familia siga creciendo cada vez más. Y les mando muchísimos besos. Y un abrazo apretadísimo. Apretadísimo que llegue. Desde aquí hasta allá además me paro. Me aparecen los dos. Porque el abrazo cuando es apretado hay que apretar. Y uno tiene que apretar. Y lo aprieto así. Aprieto, 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 aprieto. Ahí. Lo quiero. Chao.